Amigos, andamos aquí estudiando Y bueno, ya estamos en esto Ya estudiamos los números, el abecedario Le puse un ejercicio a Liam ¿Qué estoy haciendo? Bueno, ya hice, nada más me falta meterlos a granitar No, a gratinar, perdón Son enchiladas suizas con carne de res Tengo aquí todo un lío, pero era para armarlas Así que ya, ya voy a meterlos aquí abajito Ahorita se las muestro cómo quedan Así fue como quedaron, amigos Acabo de ir a dormir a Katy Así que ya se enfriaron un poquito Y pues vamos a comer, amigos Aprovechito A que no saben qué ando haciendo, miren Ando barriendo y trapeando Abajo de la cama Porque andaba buscando una tarjeta de Sergio Del banco, entonces no la encontré Así que me puse a barrer muy bien Y pues voy, estoy por trapear también Acabo de ir por esto para trapear Así que en eso andamos, amigos En nuestra cuarentena, limpiando muy bien Aprovechando el tiempo al máximo Ha sido toda una misión Ya saqué algunos juguetes Miren, están a este lado Esto es una cajita de puros juguetes De Katy Bueno, algunos son de Liam Pero creo que ya no juega Que le ponen a interesar a Katy Y son de Katy Prácticamente Vaciamos como la mitad de uno Y bueno, todavía hay más juguetes Regados por en la sala Pero ya limpié, desinfecté muy bien Estos Tengo un tiradero de aquel lado, amigos Así que pues ahí poco a poco vamos depurando Sacando juguetitos Que ya no utilizan mucho ellos O como este Que ya no tiene sus demás Pero miren Mientras yo limpio Ella saca Y así estamos Así que me voy a apurar Voy a comenzar a guardarlos Ya ando aquí acomodando los libros Miren ya Hice un poco de orden Pero miren Quién viene a meter las manetas Liam por allá anda dibujando Según Ya ahorita nos vamos a ir a dar un baño Amigos Porque andamos Que sí Como no hemos salido Este es un álbum Que no tiene fotos Pero aquí todos los voy a guardar Para que no estén tan flojitos Aquí son unos plumos Voy a poner estos para acá Mami Mami ¿Qué mi amor? Creo que sí Estoy en un monto Y aquí unas cositas que saqué Que ya No tienen par Creo que ya Voy a ponerlo aquí de este lado Estos dos son de Liam Este es con juguetitos de Katy Pero Katy siempre juega los de Liam Aquí hay unos que otros más Y aquí hay un poco de ropa Y pues ahora estos que ya Que ya como de greña Se acaba de quedar dormida Katy amigos Y yo con un greñero Toda deshecha aquí Y este Baña a Liam Baña a Katy Y pues ya Hasta para allá papi En serio se acaba de meter a bañar Y después de eso me voy a meter yo Acabo de Partir una manzana Ya había partido una Y me la comí yo Porque ven que comimos enchiladas suizas Me cayeron pesadas amigos Tengo unas agruras Pero así como de Siento la grasa Que yo siempre he sufrido de ese problema amigos Así que Esto ayuda bastante Diles Hola amigas Hola amigas ¿Cómo están? Hola Esto me ayuda bastante Porque es ácido Y como que No sé Es como si comieras un limón De lo acidito Es como que Les decía Es que se me acabó la memoria Es como que ácido Y dulce a la vez Y este Eso como que Ay me caí bien aquí Es por eso que cuando estaba embarazada Yo comía mucho de esto Como que lo ácido También me ayudaba A A neutralizar los Ascos Yo no sé por qué Pero en mi caso así Como que me ayudaba bastante Hoy anduve amigos Limpiando todo Ahora sí me falta Me falta Me falta polvo Porque estuve limpiando Limpié abajo de mi cama Saqué un montón de juguetes de ahí Y polvo Y eso que Tiene poco Que tiene como un mes Más o menos Que Que limpie Pero como esa ventana Da a la calle Digo ese cuarto Da a la calle Pues como que se monta más el polvo Y eso que no abro la ventana Desinfecté los juguetes De los pequeños Y también estuve sacando Muchos Mucha pedacería Le digo yo Muchos pedacitos ya Juguetes rotos Y así Que veo que ya no utilizan También ya los saqué de una vez Otra cosa He tenido como que Un poquito de dolor de cabeza Amigos Y eso principalmente Es como que Sinusitis lo que tengo Como que no respiro bien Mi mormo Y tal vez No me llega el suficiente Oxígeno a la cabeza Que hace que me duela Me duele esta parte de aquí Y esto Así como una T Y esto de aquí también Eso es sinusitis Entonces Anoche no podía dormir muy bien Me tuve que parar Yo no soy de tomar pastillas Ni para los cólicos menstruales Imagínense Pero el dolor de cabeza No me dejaba dormir Entonces me tuve que parar A tomarme un Tylenol Que es Paracetamol Y este Ajá Me tuve que parar A tomar una pastilla Porque si me estaba doliendo Bastante amigos Entonces dije No este Si no me tomo una pastilla No me va A A calmar el dolor Les digo Yo no suele tomar pastillas Pero dije Lo amedita Y pues nada más amigos Creo que el vlog Debe pasar Muy aburrido Y lo siguiente También a lo mejor Les deje de grabar Voy a dejar de hacer vlogs Por el momento Porque pues No tengo mucho Que grabarles En realidad Y hago también Y hago también Desecha de mis labios No 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 Esta vez Que me llegó Mi mes No tuve cólicos Sí O creo que Muy muy pocos No No tuve cólicos Me dolía la cadera O sea No cólicos Si no me dolía la cadera Un poquito en la parte de atrás Pero Si me brotó Aquí me salió un granito De este lado Me salieron dos Y creo que Nada más Sí Y pues Oye si el dolor De que se tenga que ver Con eso Pero no lo creo Pero me llegó Súper tarde O sea Como que Esta vez Si fue raro El otro El otro mes Si me llegó Los días Que me solía bajar Aunque Fue Bastante en abundancia Por así decirlo Y De hecho Esta vez también Amigos Como que Yo creo que De que me volvía Hace tiempo He estado Como que Muy Muy abundante Por así decirlo Es que me da pena Decirlo amigos Porque yo sé que Ya no es un tabú eso Pero es que Luego Algunos de ustedes Me dicen que Vean los videos Con su esposo Y pues Me da un poquito De pena Oigan Aliam le crece Bien rápido El cabello amigos Vean como ya Lo tiene de aquí De aquí Vean como ya Lo tiene de aquí Me crece Súper Súper Rápido Tiene buena No sé Que Que sea la vitamina Que hace crecer el cabello Pero Tiene bastante Ajá También Cati Ya sabiendo Le hice una colita Ya ni las grabé No creo que no Le hice una colita Y ya se le amarra Este cabellito Que le había cortado Y ya le llega Para arriba Y ya se le hace Más para arriba Y este Le está creciendo Bastante rápido El cabello Pero bueno Ya Yo creo que Los voy a dejar No quiero aburrirlos Más por el vlog De hoy Eso Ha sido todo Y quería platicarles Algo Siempre digo Esto me contaba algo Y se me olvida Se me olvida Siempre les digo lo mismo Es que miren El dolor de cabeza Es porque Tengo la maris tapada Yo no sé por qué Como que siento Que eso me provoca El dolor aquí Aquí en frente O sea No aquí arriba Sino aquí Esta puerta Aquí en frente Este hombre Apenas se va a bañar Ya escuché Que le abrí a la llave Ya aquí Esperando A que se termine De bañar Aquí Aquí empiece Más que nada Porque no ha ni empezado Y ya me quiero bañar Amigos Creo que ayer Ya ni me bañé He estado así Como que De que estoy nada más Aquí en la casa Hoy sí Como hoy Hoy empie más Siento que sudé No huelo feo Pero pues Cuando uno suba Como que siente Dices Ay me quiero bañar Pero bueno amigos Ya los voy a dejar Estaba oliendo un poquito La cabeza Es por eso que Ayer les iba a publicar Un vlog Pero ya no quise Porque dije No me dejo la cabeza No quiero estar En la computadora Ahí editando Porque me va Me va a empeorar Y ya no les subí el video Se me olvidó Se me fue la onda No sé No sé Como que Me furicé amigos Pero bueno Ya los voy a dejar Ya dije que ya los iba a dejar Y no me callo Aquí me vieron Echándome un snack Con ustedes Ya estoy aburrida Amigos Yo no me aburro fácilmente Pero ya me aburrí De estar encerrada Yo sé que es por el bien De los niños ¿Verdad? Obviamente Principal Principalmente ellos He estado viendo Algunos videos Ahorita hago Más Mimo He estado viendo Algunos videos De personas Que han contraído Este virus Y pues si me preocupa Trato de no alarmarme Obviamente Ni entrar en pánico Porque Estresarse Es malo Porque baja tus defensas Pero sí Como que Llegó el punto De que Ya me aburré Ahorita Hace rato Bajé con el día No me acuerdo Si las grabé O no Creo que sí En serio Que los parques Están cerrados Los parques De los niños Yo creo que sí Y pues En los restaurantes Bueno Les voy a platicar Aquí cómo está la situación ¿No? En los restaurantes Solamente puedes ordenar Para ir a recoger O que te hagan Entrega a domicilio No No te dejan comer ahí No dejan que la gente Se junte Y pues Me parece que Varios lugares Están abiertos Por ejemplo Los supermercados Y pues Va gente con guantes Hasta rato que baje Vi a una señora Que iba ahí Con guantes Yo nada más Baje aquí Al pequeño patiecito Que hay Y pues ahí estaba Lía andando vueltas No agarraba Más que su lice Después la anduve ahí Corretiendo Amigos Ay pero en serio Loquita Correteando al día Yo creo que las farmacias También están abiertas Pero con su cubrebocas Que de hecho Dicen que los cubrebocas Regulares No te cubren No Me está haciendo eructar Mucho la manzana Por lo ácido Oh ajá Me parece que ciertos lugares Sí están abiertos Pero pues no Gracias a Dios Todavía tenemos comida Y tengo varias comidas Que hacer De lo que tengo En el refri Gracias Muchas gracias a Dios Que en serio Yo pensé que No iba a encontrar Muchas cosas Pero sí Al parecer aquí No está así como que Tanto el caos O al menos en el supermercado Que yo fui No No ha llegado Tanto el pánico Como tal O pues a lo mejor Si tienen Si se están dando abasto Con todo lo que tienen Y buena tajada Que se han de estar llevando Amigos Los dueños De los supermercados Que se los están vaciando Imagínense Cuánto billetazo No había por medio Yo y Sergio La otra vez Estuvimos ahí Haciendo cuentas Imagínate que vendan Tanto por persona Sergio se gastó Como 300 dólares Les digo Imagínate 250 por persona Imagínate que vayan 200 Pero ya estuvimos Nosotras haciendo cuentas No teníamos nada más Que hacer Y bueno Ok Aquí para platicarles Un poquito Si les amore la plática Amigos Disculpen No vean estos videos Adelantenle 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 Y pues si no les gusta Ya salganse del video No 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 las voy a No las voy a odiar Por eso Una recomendación Que les doy a todas Mis hermosas Suscriptoras Manténganse En sus casitas Amigas No salgan Sé que ya Como que ya está entrando El momento de aburrimiento Como que Desesperación Como que Quiero salir Quiero ir a tal lado Y este Aunque sea nada más A una tienda A ver nada más Aunque no compre uno Pero pues quiere uno salir Pero todo sea por seguridad De nuestra salud Más que nada De los pequeños Porque pues Imagínense Si yo me enfermo No me preocupo mucho yo Sino Que me acuerdan De mis pequeños Es como que la mayor preocupación Que uno tiene Y pues obviamente También que ellos Estén saludables Pues es como que Lo más importante Para nosotros Así que Tómense esto en serio Sea o no Sea cierto Porque hay muchas Especulaciones Que si esto Que si lo otro Que si no existe Que si este virus Ya existía Y he estado investigando Y les recomiendo Que hagan eso Investiguen Infórmense Lávense muy bien Sus manos Usen gel antibacterial Si no No se pueden Lavar las manos O de rápido Cada que agarren dinero Yo lo que he estado haciendo Es desinfectar Las chapas Y los Switch De la luz No estamos entrando Con zapatos A lo mejor No tienen nada que ver Pero eso es lo que No solemos hacer Mi teléfono Lo limpio A cada rato Igual manera Las llaves Cada que Sergio llega Le digo Sabes que de trabajar Le digo Sabes que Ve y lávate las manos De por si Nunca hace eso Siempre llega y se lava las manos Liam también Ahorita no hemos salido Pero también es una costumbre Que tengo con él Que cada que llegamos De la calle Tiene que ir a hacer pipí Y tiene que ir a lavarse las manos Y de igual manera Cuando salimos Tiene que ir a hacer pipí No le digo que se lave las manos Pero tiene que ir a hacer pipí Para que no me esté pidiendo Hacer pipí En otros lados Aunque luego si lo hace Pero pues ya vaya Con su vejiguita Un poquito más vacía Y pues Que más Que más Que más Y pues comer bien Amigos Comer bien Para tener buenas defensas También Los pequeños No nada más Como vi un video Del pediatra Carrera Que dice No quieras ahorita Como que atascarte De vitamina C De frutas De comer saludable Hacer ejercicio No eso debemos Hacerlo siempre Para tener nuestras Tener buenas defensas Y pues Este Hacer actividad Con los niños Aquí en la casa Para que no se nos aburran Busquen ahí Este Si tienen impresora En casa En Google Actividades para niños De cuatro años Ejercicios ¿Cuatro años? Y si Tú tienes cuatro años Y este Imprímanselas Para que hagan O ustedes mismos Pónganle que no sé Por ejemplo Yo le imprimí a Liam Y eso lo vamos a hacer mañana Le imprimí un Hulk Un Hulk Y que más También a Spiderman Para que lo colore Ese es como que su premio Porque Lo pongo a hacer Hace como letras Se está aprendiendo Ahorita Le estoy reforzando Los Quiero enseñarle bien Los números No Los colores en español Porque no se lo sabe Se lo sabe perfectamente En inglés Desde los dos Años creo Solito Los aprendió Viendo videos En YouTube Y es por eso Que yo no satanizo El teléfono Y Porque de ahí Los aprendió ¿Qué más? A Hailey Quiero reforzar Las figuras Es algo que A mí se me ha pasado Y pues Lo he comenzado A ver en el prekinder Pero pues Ustedes saben Dejo de ir Entonces Que se aprenda Y se lo estoy enseñando En español Las figuras ¿Qué más? Los números Se lo sabe en inglés En español Se lo sabe mejor En inglés Pero ahorita Estamos dando duro En español En la abecedaria Se lo sabe más En español Que en inglés Pero en inglés Se lo sabe cantado Y Y más actividades Años Para que ellos No se aburran Y nosotras también Como que se distraigan Ellos Y no anden queriendo Hacer desastre En la casa Pero bueno Se yo ya terminó De bañarse Ya me quiero meter A bañar No vaya a ser Que la pequeña Se despierte Y pues Se despierte